Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para Contarlo, episodio 21, hoy con un invitado que lo está rompiendo en el hundillo del podcasting, es Enric Sánchez. Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alberto. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido a Leer para Contarlo. Gracias. Te decía antes offline, ahora también te lo digo online. Gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que te sigo mucho y eres, de alguna forma, referencia para muchos de los que hacemos podcast hoy en día por el trabajo tan cuidado y tan bueno que estás haciendo. Así que muy contento de que estés aquí y con muchas ganas de que nos cuentes qué libro has elegido o qué libro has traído aquí para recomendar a los oyentes que están escuchando el podcast. Pues nada, oye, primero gracias por el halago y nada, lo que te he dicho también offline, que al final vivimos de entrevistas y creo que sería muy hipócrita después no aceptar entrevistas de gente que además está haciendo cosas chulas como tú. Así que nada, un placer estar aquí. Y mi libro, el que voy a recomendar es Noches sin dormir, que es un libro de Elvira Lindo, que escribió hace ya unos años y que cuando lo leí casi por casualidad porque es un libro, es curioso, porque yo creo que la lectura al final también va muy ligada a la imagen, ¿no? Y es un libro que me llamó la atención al verla en la estantería de la librería. Nadie me había hablado de él, nadie me lo había recomendado, simplemente lo vi, me llamó la atención, leí el reverso y pensé, guau, no sé por qué, pero me ha llegado, me ha gustado. Me lo compré y me lo leí esa misma noche entero. Me encantó. Son los recuerdos de Elvira Lindo de sus 10 años en Nueva York con algunas fotos que pone también y realmente es un libro que te transporta, te transporta a ese Nueva York, a ese Nueva York tan suyo, tan personal. Yo estuve viviendo en Nueva York, poquito, porque me hubiera gustado quedarme más, pero estuve viviendo un tiempo cortito en Nueva York, pero había muchas cosas que me recordaban, ¿no? A ese Nueva York, más de cuando ya estás allí, de cuando ya vas al súper, de cuando ya vas al metro, que no es el Nueva York del turismo, ¿no? Sí, la vida de verdad. La vida de verdad, exacto. Y me encantó, me encantó el libro y siempre lo recomiendo. Dices que casi elegiste un poco el libro por la portada, un poco por la apariencia externa del libro. Últimamente me pasa a mí también que me pasó el otro día con El infinito en un junco de Irene Vallejo, que no sé si lo has leído, te lo recomiendo. No. Fui a la FNAC, además estás trabajando tú con FNAC, con el podcast de Fanáticos. Pues fui a FNAC y es un libro, por dentro lo que es el libro es genial, pero es una edición tan bonita que me lo tuve que comprar y es un libro que además no es barato en este caso porque costaba más de 30 euros y tal, pero es tan bonito que me lo tuve que llevar y te quería preguntar si eres de esos que... porque parece que hay como un complejo, ¿no? No comprar libros por la portada, pero en realidad no sé qué hay de malo por elegir un buen diseño, un lomo, un tacto agradable, una página gruesa, no el papel biblia que parece que se te va a romper. No sé qué opinas tú al respecto. Pues mira, justo yo... es que además justo le decía a mi chica hoy que a mí me gusta... Me gusta ir a la librería, o sea, porque a mí esto de pedir libros, por ejemplo, por Amazon y tal, es una cosa que no sé, no sé si es por edad o por gusto, pero personal, quiero decir, pero a mí no me gusta eso de, no, cojo un libro tal... me gusta muchísimo ir a la librería, me gusta tocar los libros, me gusta ver, me gusta ver contraportadas, ver portadas y soy muy capaz, muy capaz de comprarme libros por la portada incluso. Me gustan mucho los libros tipo Tachen y este tipo de libros que son a lo mejor solo de decoración. Pero me flipa, o sea, me gusta mucho como estar envuelto de libros. Yo en mi despacho, no lo puedes ver, pero tengo un montón de libros, me gusta mucho... Es curioso porque yo en mi vida necesito como mucho orden, como en casa, tipo comedor, tal, es como muy ordenado, pero en cambio en mi despacho me gusta que sea un caos. Me siento muy bien entre papeles, libros, libretas, apuntes, no sé qué. Me gusta como estar... es como, no sé, como de alguna forma siento como que está vivido, ¿sabes? El despacho o las cosas que estoy haciendo. Y sí, con este me pasó que vi la portada, me gustó. Me gustó también el título, Noches sin dormir. Yo soy muy de títulos también. Aparte de la portada puramente de diseño, es verdad que los títulos a mí me gustan. Me gusta ver que el autor ha sabido resumir, ¿no? Por ejemplo, este hubiera sido muy fácil, ¿no? A lo mejor decir, yo qué sé, mis años en Nueva York o 10 años en Nueva York, tal, que hubiera sido también chulo, ¿no? Pero... y hubiera... además lleva la palabra Nueva York, que tiene mucho marketing, pero en cambio le puso Noches sin dormir y eso me atrapa. Primero porque yo soy un insomne de la hostia, o sea, porque yo tengo mucho insomnio y ahí ya fue como, uy, Noches sin dormir, esto me interesa. Y luego me gustó esa vuelta además, ¿no? De... te voy a contar Nueva York desde las noches sin dormir que me he pasado ahí, ¿no? O sea, me parece que tiene una vuelta además y me gustó mucho. Y como te decía, el reverso, hay una pequeña... nada, como un... o sea, un párrafo, pero también me gustó... si quieres te lo leo. ¿Quieres que te lo leo? Sí, sí, adelante, adelante. Vale. Dice, por primera vez en mi vida me puse la tarea de escribir a diario. Quería dejar por escrito el testimonio de mi último invierno en Nueva York. Fueron días de frío y recogimiento y noches de insomnio creativo, pero no solo con palabras quería contarlo, sino valiéndome de algunas de aquellas fotos que fui tomando durante dos años. Durante dos años, sí. Con una constancia de cazadora solitaria, de paseante alerta. Yo leí esto y dije, me lo voy a comprar. La verdad es que inspira, ¿no? Inspira. Es un libro, por lo que he estado viendo, yo no lo conocía, no lo he leído. Me suelen gustar a mí ese tipo de libros que hablan del proceso creativo dentro de la literatura. Y quería preguntarte de qué modo te ha... no sé si a lo mejor no, pero de qué modo te ha influido esa lectura en tu proceso creativo, en tu forma de... a lo mejor no de crear, porque cada uno tiene la suya, es muy particular, y cambiarla a cierta edad, bueno, incluso de pequeño es complicado, pero sí quizá el hecho de mirarse a sí mismo, de comprender por qué es importante para mí crear, por qué para mí es importante poner cosas en marcha, emprender, en tu caso, a lo mejor, el podcast, no tanto la literatura. No sé si te ha influido en algo. Sí, sí que me ha influido, porque a mí me inspira mucho, y voy a decir una redundancia, pero me inspira mucho la gente que me inspira, es decir, lo explico. O sea, me dan muchas ganas de crear cuando alguien me inspira. Entonces, me gusta, me gustaría pensar que yo puedo crear eso en otras personas, ¿no? O sea, yo cuando escribo o cuando hago un podcast, sobre todo mis podcasts que son de conversaciones con personas interesantes, no tienen por qué ser famosas, sino que son gente que a lo mejor yo descubro o que conozco y me parece como que necesita que el mundo las conozca, me gusta mucho esa parte de que sea entretenimiento, pero que también haya algo, ¿no? Un pozo de inspiración. O sea, de que alguien, cuando escucha esa entrevista, se vaya de esa entrevista un poco más inspirado, ¿no? Le den ganas de escribir. Es como si fuera una, para mí es como si fuera una cadena, ¿no? Yo me inspiro leyendo a El Viralindo, entonces hago un podcast, ese podcast inspira a otro que escribe, que inspira a otro que hace no sé qué, y es como una cadena de inspiración que me gusta mucho. Entonces, cuando leo cosas que me inspiran mucho, enseguida tengo como ganas de crear. A mí me pasa mucho que, a lo mejor, pues estoy leyendo y este libro creo que lo acabé como a las 4 de la mañana, porque, como te digo, lo leí del tirón, y recuerdo perfectamente que ese día me puse a escribir. O sea, es como que necesito, o sea, es como que me he llenado, y con esa inspiración que me he llenado necesito escribir para que, con un poco con la sensación de que otro lea lo mío y entonces se inspire, ¿no? Y empiece esa cadena que me parece súper bonita. ¿Te inspiró para llevar un diario o has llevado un diario en alguna ocasión? Bueno, yo he hecho muchas cosas con la escritura. Es como que nunca acabo de encontrar el formato, pero ahora que estoy con el newsletter, creo que he encontrado un poco el formato que me gusta, ¿no? Que es una newsletter que intenta ser semanal, alguna vez me la salto, pero intento que sea poco, y me gusta mucho esta cosa como de mandar un mail a la gente y que lo reciba en su bandeja de entrada, ¿no? No me acaba de gustar el tema de escribir y esperar a que alguien venga, ¿no? A tu blog o a tu web. No sé, me parecía como no tener el control, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y lo de la newsletter me gusta, o sea, escribí un libro, escribí el primer libro, mi primer libro que se llama Mentiras en honor a la verdad, y me gustó mucho porque también el feedback al final de un libro siempre es muy positivo, pero el formato de newsletter me está gustando mucho porque al final es como mandarle una carta, ahora tengo unas 6.000 y pico personas, y es como mandarle una carta cada domingo a 6.000 personas, y este formato, no sé, me gusta, y sobre todo también te permite mucho feedback porque al final, como estás mandando un mail, la gente te puede contestar ese mail, y leo todas las respuestas, y a veces si hago una reflexión, pues la gente me la re-reflexiona, ¿no? Ah, pues mira, a mí esto me inspira a pensar en tal. Y de alguna forma acabas teniendo conversaciones con gente que no conoces de nada, y me parece, de verdad, de las cosas más bonitas del mundo, poder hablar con gente a través como de carta, en este caso de mail, ¿no? Pero es como algo muy ancestral nuestro, ¿no? Como la comunicación, aunque no conozcas a la persona, aunque no sepas nada de ella, comunicarte con alguien, ¿no? Con un mail me parece como súper chulo, ya ha habido veces que me han mandado un mail, yo le he vuelto a responder tal, y me he empezado a cartear por mail con personas que no conozco, que no sé ni cómo, bueno, sí sé cómo se llaman, porque a lo mejor lo pone la firma, pero que a lo mejor es un señor o una señora de Sevilla que no conozco de nada. Y a mí esto me parece la hostia, la verdad. ¿Cómo empezó el tema de la newsletter? ¿Fue antes de los podcasts o fue después o fue entre medias? ¿Y cómo fue ese? Porque hoy en día es muy fácil escribir en internet y publicarlo donde sea. Hay infinidad de sitios donde publicar, pero llegar a un número importante de gente es relativamente complicado. A pesar de lo fácil que es publicar, es muy complicado llegar a la gente. Y tú lo has conseguido. No sé cómo lo hiciste, si hay algún truco, si hay alguna guía que nos pueda recomendar Enrique Sánchez para alcanzar esa pequeña comunidad, por pequeña que sea, de lectores. Pues la verdad es que truco no te puedo decir ninguno porque truco no tengo. O sea, yo siempre lo he empezado todo. La verdad es que yo me gusta muchísimo el marketing, me flipa el marketing, pero me flipa el marketing para mi empresa, por ejemplo, para la productora. Pues me gusta mucho pensar en cosas diferentes. Hicimos, yo qué sé, el récord 24 horas, que fue algo que salió en todos los medios, pero me gusta el marketing a ese nivel. Pero cuando me pongo a escribir, es como que me olvido del marketing. Me parece que es algo como más puro y no sé hacerlo, no sé ponerle marketing a la escritura. Entonces yo escribo, lo publico, lo publico también en mis redes, que tengo la suerte de tener también algunos seguidores. Y a partir de ahí ha sido muy boca a boca. O sea, a mí cada domingo he ido creciendo a partir de lo que comparte la gente. Yo hago una newsletter, la publico, digo en mis redes sociales simplemente, oye, ya he mandado la newsletter. Y después durante todo el domingo voy viendo como la gente la va publicando en sus stories, la va recomendando tal. Y desde que lo hice, que mira, me acuerdo perfectamente cuándo empecé, porque empecé para mi cumple del año pasado, hice 39 años y justo la comencé ese día. Y sobre todo como por obligarme a mí mismo a decir, venga, a ver si soy capaz, porque yo soy muy también de empezar proyectos y luego muchas veces me canso, ¿no? Y dije, va, a ver si en los 40 puedo realmente estar aún haciendo la newsletter. Y mira, sí, porque es el 9 de octubre, que va a ser de aquí nada. Y aún estoy con la newsletter. O sea, que la he mantenido un año, semanalmente. Y ya te digo, cada domingo, o sea, empecé de cero, lo puse en mi Instagram, pues me empezaron a seguir 100, de ahí 200, tal. Y ya vamos, lo que te digo, 6.200 creo que tengo ahora. Y es porque cada domingo, de recomendaciones de boca a boca, ha ido creciendo, creciendo. Hay algunos artículos que se han hecho más virales, otros menos. Pero, en general, ha sido, de verdad, totalmente boca a boca. O sea, no es algo que haya buscado. Pero también porque lo empecé, ya pensándolo así, pensé, voy a escribir igual para 50 que para 10.000. O sea, me da igual los que me sigan. Voy a escribir porque necesito escribir, porque me gusta comunicar, lo voy a hacer y a ver qué pasa. ¿Tienes la suerte? A todos nos gusta, evidentemente, que nos lean o que nos escuchen. Tengo la suerte de que sí, ha funcionado, ya hay bastante gente para hacer una newsletter. Pues sí, estoy contento, sí. Pero si hubiera 50 personas, te aseguro que lo haría exactamente igual. ¿Y cómo llevas esa crisis de los 40 de la que hablabas el otro día en el último boletín de la newsletter? Pues te iba a decir fatal, como por hacer humor, pero la verdad es que todo lo contrario, muy bien. O sea, yo creo que esto de la crisis de los 40 al final es un balance. Y está muy bien hacer balance porque no nos paramos a pensar casi nunca en cómo nos está yendo la vida porque estamos tan ocupados viviéndola que, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuánta gente pudo parar, pudo reflexionar y cambió de trabajo o cambió cosas o cambió la pareja o se dio cuenta de que quería hacer otro estilo de vida? La pandemia fue una de las cosas que nos hizo parar y yo creo que mucha gente reflexionó. Y la crisis, mal llamada, yo creo crisis de los 40, yo creo que simplemente es que te sientas contigo mismo y dices, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué ha funcionado, qué no? Y sobre todo, ¿qué quiero para el futuro? Porque es verdad que somos muy jóvenes con 40, pero ya tienes esa sensación de entrar como en una segunda etapa, de ya no tengo 20, ya no puedo perder el tiempo. Si el tiempo fuera dinero, es como que de jóvenes somos ricos porque tenemos un montón de tiempo, ¿no? Si todo va bien. Y es como que, bueno, alguno lo puedes tirar. Pero ahora es como si te tuvieras que administrar, ¿no? Por poner el símil del dinero es como si decir, bueno, voy a hacer un Excel ya, ¿no? Porque ya no tengo tanto dinero. Pues con el tiempo pasa igual. Claro que tengo mucho tiempo, pero ¿cuántos años buenos te quedan? 20. Bueno, sí, son, pero no son tantos. Y es eso, yo creo que es la crisis de los 40. El simplemente, el hacer esta reflexión un poco interna y darte cuenta de que, al final, cada día tiene que contar. Y a mí lo que, simplemente lo que me ha llevado esta crisis o esta reflexión de los 40 es a pensar, ¿qué quiero? Y la reflexión ha sido, lo que quiero es pasármelo bien cada día. Eso es lo que quiero. O sea, antes a lo mejor no, porque yo quiero un Porsche antes de los 40. Eso es cuando yo tenía 20 años y yo decía eso. Yo quiero ser millonario, yo quiero hacer no sé qué, yo quiero viajar. Y ahora pienso, con irme a dormir y decir, el día de hoy ha sido divertido, ha sido de puta madre, he visto a la gente que quería ver, he estado bien, no le he hecho daño a nadie, me parece que con eso estoy más que contento y creo que es una forma de vivir que al menos a mí me está funcionando mucho mejor que la de ansiar cosas en el futuro que lleguen o no lleguen solo te hace como estar en una carrera en la que, sinceramente, ya no tengo ganas de estar. No tengo ganas de estar en una carrera. Me gusta tener mi empresa, me gusta tener mis amigos, me gusta tener mi pareja, me gusta tener mis cosas y ya está. Creo que la vida es eso, es saber disfrutar de cada día y ya está. Y a mí la crisis de los 40 me ha puesto eso encima de la mesa y sinceramente me ha gustado. He pensado, bueno, pues ok, me gusta haber llegado a esa conclusión. Me gustó mucho una de las reflexiones que ponías en la newsletter. Hablabas de, ya en la parte final, hablabas de que lo que buscabas o lo que querías era tener mañanas tranquilas y eso me pareció muy acertado. Es una idea que comparto. Yo todavía no he llegado a los 40, no he llegado, yo tengo 34 en este momento y es una idea que comprendí muy bien. Comprendí que llega un momento en la vida que lo único que necesitas es que haya paz a tu alrededor, que lo que haya simplemente lo que tú quieres que haya. Es decir, ya no tienes tiempo ni ganas, sobre todo ni tiempo ni ganas de pasar tiempo donde no quieres estar, con quien no quieres estar. Quizás, no sé si es tanto, o en mi caso, a día de hoy, no sé si es tanto por el hecho de administrar el tiempo que queda, sino por tener por fin los pies en el suelo y de tener las ideas quizá y por fin verdaderamente claras. Y bueno, me gustó mucho esa reflexión del final y quería comentártelo. Uno de los motivos por los que estás aquí y por los que tienes tantísimo éxito en el día de hoy es por tus podcasts. no tiene nombre, fanáticos ahora con FNAC, que precisamente habéis estrenado ahora en septiembre un episodio con Elvira Lindo, si no me equivoco. Sí, exacto, Elvira Lindo y la Fortesi. del libro que estábamos recomendando y bueno, quería que me contaras un poco porque tú siempre has tenido relación con el mundo de la radio, has trabajado en los 40, en Andaya y tal, ahora, como decías, tienes una productora y te has pasado al mundo de los podcasts y te estás pasando el juego. de alguna forma eres, pues, sí, yo creo que de los 10, 15 nombres en el panorama nacional verdaderamente importantes a día de hoy en el mundo del podcast, yo creo que estás entre esos 15 o 20 más importantes y más seguidos, ¿no? No sé cómo lo has hecho, no sé si te planteaste conseguir lo que has conseguido, si te has marcado o te marcaste una estrategia, tú que, bueno, tienes cierta experiencia en el mundo del marketing para llegar hasta donde estás llegando o si ha sido todo improvisado, casualidad, ¿cómo ha sido la trayectoria en los podcasts de Enric Sánchez? Bueno, yo hubo un momento en el que me di cuenta, lo que sí que te puedo decir es que me di cuenta de que los medios tradicionales estaban, no quiero decir muertos, pero estaban muy heridos, eso sí que lo vi muy claro en 2016, más o menos, 2017 creo, que es cuando yo salgo de Andaya, yo en Andaya pues estaba bien, estábamos haciendo un programa para un millón ochocientas mil personas, era un morning show, trabajaba con amigos, quiero decir, parecía ir todo bastante bien, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que lo que hacía no tenía una repercusión real, a mí me gusta, como te decía antes, dejar algo, yo comunico para dejar algo, para dejar un impacto, para dejar una inspiración, hay gente que por ejemplo, yo que sé, comunica para provocar, hay gente que le encanta provocar, yo no me siento bien en ese papel, a mí me gusta inspirar, a mí me gusta que alguien acabe de escuchar un podcast y me mande un mensaje y me diga, oye, me ha inspirado muchísimo, me ha gustado, me ha ayudado, entonces yo me di cuenta de que eso no pasaba ya en la radio, de que la radio era puro entretenimiento, que la gente tampoco te escuchaba exactamente a ti o el mensaje que tú querías dar, sino que era más como bueno, escucho una radio porque estoy acostumbrado y ahí es como que me decepcioné mucho de los medios de comunicación y quise salir y al salir, pues evidentemente no iba a dejar de comunicar porque es lo que sé hacer y lo que me gusta y lo que me nace y entonces me di cuenta de que la parte digital estaba por explotar, en ese momento 2017 lo de los podcast, tío, ha ido muy rápido, pero en 2017 nadie hacía podcast y cuando digo nadie sé que mucha gente decía, había muchos podcast, ya lo sé, pero me refiero a que no era una cosa mainstream, no era como ahora que todo el mundo tiene su podcast, y ahí vi un hueco y pensé, bueno, voy a ver, a mí siempre me gusta mucho explorar lo nuevo y dije, voy a ver qué pasa con esto y ahí pues empezó a funcionar porque teníamos una pequeña comunidad y ahí pues empezamos con el Si es lo que parece que es el que hacía con Alma y funcionó y entonces me di cuenta de que el formato podcast me encantaba, de que era un formato que me permitía hacer exactamente lo que quería hacer y ahí es donde creé el formato Vidas Contadas, a mí me encanta hablar con gente, me encanta descubrir gente y ahí pues empecé con ese, al haber tenido repercusión con Si es lo que parece pues este también empezó a funcionar y de ahí pues una cosa trajo a la otra y ahora pues es verdad que bueno, pues que el podcast evidentemente también tiene una parte de antigüedad, ¿no? Al final llevo desde 2017 pues la gente se ha acostumbrado a oírlos y lo que te decía antes con el newsletter, el boca a boca y al final pues bueno, ahora sí, es verdad que está entre los más escuchados y yo pues, ¿qué te voy a decir? Feliz, feliz de que a la gente le guste, de recibir los mensajes que recibo y de poderlo hacer porque al final yo no lo hago porque la gente me diga que le gusta sino lo hago porque yo soy el primero que es que disfruta muchísimo haciendo los podcasts que hago y nunca haría un podcast que no me gustara porque ya dejé la radio bien pagada y con muchos oyentes, todo esto y la dejé precisamente por querer comunicar lo que yo quiero, ¿no? Con lo cual pues hago en este momento de mi vida tengo la suerte de hacer lo que quiero, hacer lo que me gusta y que a la gente le guste con lo cual es un match perfecto, si a la gente le gusta lo que a mí me gusta hacer, hostia, es que vamos, me siento un privilegiado. Percibo y creo que lo has contado, no sé si lo he lo he intuido por mi propia cuenta o lo has contado de verdad en alguna ocasión. Has introducido los podcasts dentro de la productora o la productora a través de los podcasts y quería preguntarte porque el siguiente paso del podcasting una vez que consigue el público es atraer a las marcas y después a las empresas y que las empresas, bueno, pues al final lo que está pasando con Twitch y lo que pasa siempre. Yo quería preguntarte cómo ves ese no presente pero sí futuro a corto plazo del podcasting en el plano comercial y de marketing, en la atracción de empresas, en la entrada de patrocinios, cómo lo ves, cómo lo percibes tú que estás dentro del mundillo y además en una posición bastante privilegiada y en la que nos puedes contar detalles sobre el tema y cómo crees que se va a acabar desarrollando porque es verdad que el subidón ha sido enorme sobre todo a raíz del confinamiento en 2020 que pues prácticamente puso en marcha el movimiento Un Ciudadano un podcast y a partir de ahí a partir de ahí pues es verdad que ha seguido creciendo pero no sé si va a llegar el momento en que la burbuja tiene que explotar o se va a mantener como un formato de verdad para el futuro. No sé cómo lo percibes tú. Bueno, al final hay un concepto en las empresas y en el marketing que es la barrera de entrada. La barrera de entrada es lo que te cuesta hacer una cosa. Si tú se te ocurre un negocio espectacular pero resulta que yo mañana lo puedo hacer en mi casa también pues es una barrera de entrada muy bajita. Si a ti se te ocurre que quieres hacer la competencia Coca-Cola pues la barrera de entrada es muy grande porque tienes que tener la fórmula porque tienes que tener distribuidores porque tienes que tener unos permisos y licencias para alimentación entonces es mucho más difícil hacer la competencia Coca-Cola que hacer la competencia una idea que yo puedo hacer desde mi casa. ¿Qué pasa con los podcast? Que la barrera de entrada es súper bajita. Necesitas un ordenador y un micro. Cualquiera puede hacer su podcast. A mí me parece fantástico que cada uno haga su podcast y al final yo creo que las cosas y el tiempo lo pone todo en su sitio pero por una cuestión también de tiempo o sea hay mucha gente que tendrá su trabajo y que lo hará como hobby y que habrá un día que dirá oye ya no puedo seguir manteniéndolo o no o gente que a lo mejor deja su trabajo porque el podcast le va súper bien y decide dedicarse a los podcasts yo pienso que nos pilló una pandemia en medio eso propició que mucha gente tuvo mucho tiempo que la gente en general y se ha visto en las redes sociales tiene muchas ganas de comunicar parece que no pero a todo el mundo le gusta comunicar y a todo el mundo le gusta contar su historia y yo creo que ha sido un boom que poco a poco irá haciendo que se vayan cayendo los que los tienen más quizá como hobby los que no consiguen monetizarlo y al final acabará quedando como una cosa profesional pues como otro canal de comunicación como puede ser la televisión o la radio o lo que sea incluso yo creo que en algún punto será el sustituto de este tipo de canales que yo creo que están un poco a la baja entonces a mí me parece fantástico que cada uno haga su podcast que la gente que tenga ganas de comunicar comunique y que pase lo que tenga que pasar yo creo que al final pues simplemente se pondrá todo en su sitio y acabarán igual que pero pasa igual con las plataformas han salido muchas plataformas de podcasting que yo creo que irán absorbiéndose entre sí fallando algunas y acabará quedando pues dos tres plataformas donde estarán todos los podcast porque la gente no puede asumir pagar diez plataformas de vídeo diez plataformas de podcast diez plataformas de audiolibros o sea al final yo creo que vendrá una gran plataforma que lo tendrá todo o sea el Netflix del futuro pues será que te ofrecerá los pues las series los podcast los audiolibros tal y pagarás una cosa y tendrás todo eso es mi predicción a lo mejor me equivoco pero yo creo que irá por ahí me parece muy bien que haya habido el boom y me parece que el tiempo lo pondrá todo en su sitio como ha pasado con todo lo que pasa es que antes lo que pasa es que antes perdona lo que te decía las barreras centrales si yo quería hacer un programa de televisión era muy difícil porque necesitaba un plató cuatro cámaras un realizador no sé qué entonces tú no accedías a hacer televisión pero ahora un podcast lo puedo hacer con mi micro y colgarlo en Spotify pues todo el mundo lo puede hacer me parece perfecto te decía ya ha empezado de alguna forma el trasvase del formato podcast a las plataformas de televisión los pioneros aquí en España han sido André Buenafuente y Berto Romero con su podcast que han pasado a HBO Max y quizás sea no sé si lo piensas igual pero quizás sea el primer paso para otros muchos que empiecen a abandonar plataformas como gratuitas como YouTube o como Spotify que ahora también ha incluido la parte de vídeo para sumarse a bueno Netflix creo que no se ha posicionado mucho en el asunto pero HBO Max y Amazon Prime han mostrado ya claramente incluso Amazon Prime está haciendo contenido propio en ese sentido han mostrado claramente que van por ahí y que van a empezar a estar incorporando formatos de este tipo no sé si bueno el futuro está ahí para para los podcast de verdad importantes además tú que eres uno tú que tienes uno de esos podcast importantes te ha llegado dínoslo cuéntanoslo te ha llegado ya alguna oferta de alguna plataforma de televisión para ser parte de ese futuro del podcasting bueno mira te voy a decir que lo que puedo decir o sea que sí me he jugado un triple tremendo te has tirado un triple espectacular no te voy a decir que en enero voy a empezar un proyecto que me hace mucha ilusión y que tiene que ver con esto pero al final es que eso que te decía yo creo que las plataformas también están viendo que no pueden cerrarse a hacer un tipo de contenido es decir al final el contenido es contenido y si tú tienes a un buena fuente Hiberto haciendo un contenido que la gente consume pues evidentemente una plataforma que lo que busca es que la gente o sea tener audiencia pues evidentemente que los fichan y que y que el formato los formatos acabaran yendo por ahí incluso Netflix Netflix también ha hecho un par de pruebas y y está muy bien y yo creo que es que es el futuro que las plataformas compren contenidos a los creadores de contenido ¿en qué formato? porque esto también se ha desdibujado mucho el podcast empezó siendo solo audio y ahora prácticamente no hay un podcast que no tenga también su parte de vídeo ¿por qué? pues porque vivimos en un mundo muy visual la gente pone la tele la gente va con el móvil y ve la pantalla Instagram es visual y para hacer las promos de un podcast pues necesitas esa parte de vídeo es normal o sea se va mutando y irá encontrando su lugar yo creo que estamos en el nacimiento de todo esto hace poco una marca en una reunión me decía ¿pero no crees que está ya muy saturado los podcast? digo pero si es que estamos empezando si esto no es vamos estamos en pañales saturado no estamos empezando queda todo por hacer ¿no? lo que pasa que en España tenemos un problema de creatividad muchas veces y entonces todo el mundo está haciendo un poco lo mismo entonces ¿en eso estamos saturados? sí pero hay muchísimos formatos muchísimas narrativas muchísimas formas creativas de hacer aún yo creo podcast te hablo de audio solo audio que permite también mucha más creatividad y de vídeo también hay un montón de fórmulas y en enero como te digo pues no puedo esvelar nada pero pero yo he apostado por una fórmula híbrida que creo que puede ser muy muy chula bueno pues estaremos atentos a ver si a ver qué nos traes o que nos descubres en enero al hilo de que estamos hablando de de los podcast no sé si te pillan fuera de juego ¿tienes algún libro de podcasting que hayas leído que te haya servido para para desarrollar tu labor y que nos quieras o puedas recomendar sí pero qué rabia porque no lo tengo ahora aquí y te quiero decir el nombre exactamente porque es un es un libro muy bueno que habla de los podcast en la parte de las de las marcas que quieren hacer podcast me da mucha rabia no acordarme del nombre del título y no lo tengo aquí lo tengo en Barcelona el autor se llama Andoni pero no te sé decir tampoco el apellido ya te lo diré y si quieres lo pones en la descripción del podcast o lo que sea pero es algo así como el podcast para tu marca o algo así no lo recuerdo pero habla de podcast y marcas y creo que es el primer el primer libro que se ha escrito sobre este tema que realmente alguien que quiera dedicarse al mundo del podcasting sobre todo en tema de marcas y tal debería leer lo recomiendo mucho puede ser cómo habla tu marca en podcast el audio en la estrategia de marketing digital de tu empresa Andoni de Andoni Orrantia Orrantia correcto que trabaja en COPE pues este libro me parece me parece que es un libro o sea me parece como el primer libro que realmente resume ya porque cuando sale una moda o tal pues hay miles de libros que salen pero este me parece que ya es un libro que ya que ya tiene un pozo y que cuenta cosas muy interesantes y además Andoni es un crack y lo recomiendo este sí que creo que es un buen libro del mundo del podcasting bien pues en la descripción del podcast dejaremos como siempre como en cada capítulo los libros que se hayan ido recomendando tanto Noche sin dormir como este como los que los que van a ir cayendo hasta el hasta el final Enric ya que hemos retomado el tema de los libros hemos hablado de Noche sin dormir que es un libro que te ha inspirado recientemente ¿cuál fue ese primer libro no sé si lo recuerdas siendo niño siendo preadolescente o incluso ya adolescente ¿cuál fue ese primer libro que te hizo clic que te despertó algo que no sabías muy bien en ese momento qué es lo que era pero que te sirvió para comenzar algo Pues lo recuerdo perfectamente tío fue un libro que se llama Momo y es un libro de un niño que cuenta su historia me lo recomendaron en el colegio bueno recomendaron me obligaron a leerlo en el colegio pero me pareció fascinante porque Momo es un libro que es un libro que es para niños pero es para adultos porque a mí al menos yo creo que tenía tendría unos 12 años así y me despertó no solo la pasión por la lectura que me la despertó sino que también me despertó me hizo pensar muchísimo yo yo siempre he sido incluso de niño como muy reflexivo y tal y este libro habla de los hombres grises que son los que te roban el tiempo y entonces es un libro que es una fantasía es una fábula y la puedes leer como fábula pero si te la lees como adulto te das cuenta de que son todo verdades de cómo perdemos el tiempo de quién nos roba el tiempo de qué es lo verdaderamente importante en la vida y fue el libro que me de verdad que me hizo un antes y un después y lo recuerdo siempre perfectamente Momo se llama o sea que lo recomiendo para gente que lo quiera leer de adulta y sobre todo para gente que a lo mejor no lo esté escuchando y tenga hijos de 12-13 años creo que es un muy buen libro para regalarles porque creo que puede despertar el placer no solo por la lectura sino por la reflexión te estaba haciendo la pregunta y me estaba yo acordando en mi caso hay muchos libros de mi infancia que me gustaron pues del barco de vapor y de bueno ese tipo de colecciones y estaba estaba al hilo de la pregunta y yo pensando en cuál fue el libro que a mí de verdad me me lanzó el agua a la cara de alguna forma y siempre había pensado que era siempre había pensado que era el señor de los anillos que lo leí con unos 14 años o así más o menos porque fue el que digamos la primera lectura adulta más o menos y no fue el guardián entre el centeno con 19 años el libro que el primer libro adulto que yo leí y que me devolvió a la literatura de ese paso del adolescente al adulto hubo en tu caso algún libro ya una vez que pasaste esa franja esa barrera de los pues no sé 14, 15, 16 años la mente infantil que ya desaparece 100% aunque todavía somos niños pero la mente infantil ha desaparecido ¿cuál fue ese libro que que fue iniciático en la etapa ya de joven adulto como se dice en las librerías de joven adulto cuál fue ese primero es curioso porque el guardián entre centeno es un libro que yo creo que ha marcado a muchos adolescentes mi hermano por ejemplo siempre dice que fue el libro que le cambió la forma de ver la vida o sea y el otro día lo hablaba justo con un amigo y también me decía lo que pasa que es curioso también porque no sé si a ti te pasará pero este amigo el otro día me decía todos los libros tienen una edad para leerse él tiene esa teoría y decía si no lo lees en esa edad es mejor que no lo leas o sea el que ahora con 40 quiere leer el guardián entre centeno yo creo que ya tienes experiencias vitales que ya no te marcará tanto ya lo tienes que leer en la adolescencia o lo lees de adolescente o no lo leas y estoy bastante de acuerdo con eso yo mira fíjate cuando yo ya tenía 15 16 años dejé de leer novela o sea ese tipo de libro tipo novela y ya me pasé a leer mucho ensayo me interesaba mucho desde muy joven el mundo empresarial siempre me ha encantado yo siempre he sido muy emprendedor de hecho yo monté mi primera empresa ayudado por mi padre no económicamente sino ayudado digamos físicamente por mi padre con 17 años y entonces me volqué a leer muchos libros de este tipo libros de empresa libros de sociología sobre todo de cómo tratar a la gente de cómo somos los humanos a mí me gusta mucho todo este tema entonces creo que toda mi etapa de adolescente y empezar a juventud me han marcado libros que no que a lo mejor te diría y me diría pero si es un libro es un ensayo sobre economía te diría pues sí 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 o sea leía mucho de este tipo y luego cuando ya fui a la universidad porque yo fui a la universidad mayores de 25 porque como te digo empecé como a trabajar muy joven a montar cosas y tal y cuando de repente ya entré en la radio y entonces quise como tuve como un complejo de vale sí ya trabajo en la radio ya trabajo en una radio grande pero necesito como sentar unas bases me sentía como que era un impostor aquí hay periodistas y yo estoy aquí que he entrado un poco por la puerta de atrás y entonces hice periodismo y cuando hice periodismo hubo un libro de Reverte que ahora por mi memoria horrible no recordaré pero que fue uno de los libros que me Territorio Comanche Territorio Comanche fue el libro que que dije guau guau que historia y recuerdo que vino Reverte a la universidad a la autónoma de una charla y tal y fue como el primer escritor que me impresionó en serio de decir hostia este tío ojo lo que cuenta y como lo cuenta y ese fue como un poco digamos en mi juventud porque al final con 25 años eres un pipiolo como que me marcó que dije hostia esto mola y luego el típico de Kapuscinski que te dan en la universidad en periodismo todos estos libros pues también me gustaron pero recuerdo con un especial con un especial digamos que me marcó Territorio Comanche Territorio Comanche una historia de periodistas cuando el periodismo se pagaba y era la mejor profesión del mundo total ahora es otra cosa ahora es ahora es lo que es ahora es una amalgama de cosas y de gente donde te gusta leer o como es tu momento de lectura pues a mi me gusta mucho leer en mi despacho yo siempre cuando cuando tengo un piso bueno ya de adulto evidentemente con 20 años o 25 no pero ahora de adulto siempre me gusta tener un espacio en casa que no sea un espacio común que no sea comedor tal que es mi despacho y como te digo es como mi pequeño caos donde yo me siento muy cómodo y donde están mis cosas donde tengo no sé si la puedes ver pero tengo una butaca tengo es como mi pequeño espacio que yo necesito y me gusta mucho leer aquí de hecho cuando cuando estoy fuera o tal echo mucho de menos mi despacho es lo que más echo de menos de la casa porque es como mi mi rincón mi refugio y me gusta mucho me cuesta yo soy una persona que me cuesta mucho concentrarme muchísimo y esto de ir a bares a trabajar y tal lo he hecho porque también te inspira de alguna forma pero me cuesta y en cambio pues cuando estoy en mi despacho es donde encuentro un poco la paz que necesito tanto para escribir como para leer y entonces tengo una butaquita que me compré y en esta butaca es donde yo estoy más cómodo leyendo ¿hay algún autor o autora que hayas descubierto recientemente que quizás no sea todavía demasiado mainstream como se dice ahora demasiado conocido o reconocible y que atesores como tú de momento tu pequeño tesoro? Pues no te sé decir ahora así como que no sea mainstream y tal pero sí te quiero contar que el otro día fue la primera vez que y dirás joder pero fue la primera vez que me reí con un libro a mí me cuesta mucho la comedia en lectura ¿no? la consumo mucho en audiovisual pero me cuesta mucho reírme con un libro no nunca he encontrado no sé algo mejor el libro o lo que sea como para pero reírme reírme a carcajadas de estar leyendo y reírte ¿no? y el otro día hay un presentador y colaborador también de televisión y radio que se llama Marc Giró que no sé si lo conoces hace un programa en una emisora catalana que se llama RACÚ y el otro día me dio por comprarme su libro que habla de los pijos ¿no? que él siempre habla de los pijos ¿no? como si fueran unos seres ¿no? que aparte de todo el mundo ¿no? y es muy gracioso y me gustó mucho y me gustó descubrirme riéndome con la lectura porque era la primera vez que me pasaba y me reí muchísimo y me gustó y me gustaría recomendarlo lo que pasa que no sé es que de verdad mi memoria es horrible y no sé exactamente cómo se llama el libro bueno se llama Pijos se llama Pijos Pijos de Marguero Pijos de Marguero os lo recomiendo me reí muchísimo es que yo creo que a mí me pasa igual que a ti yo me habré reído leyendo no sé a lo mejor dos o cuatro veces en mi vida ¿verdad? me parece dificilísimo imposible hacer reír a alguien con 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 un libro el que lo consigue me parece es un maestro tiene no sé el futuro ganado pero exacto me parece imposible pero ni siquiera el otro día es que en el episodio anterior del podcast vino Juan Soto Ibar y él pues una de las frases que nos dejó es que el leer es aburrido en gran parte del y es verdad tú estás leyendo un libro y la él dijo aburrido pero en realidad no es exactamente la palabra aburrido sino que no es en el 50% 60% de un libro no pasa nada son reflexiones del autor son cosas que complementan a la historia pero en realidad no está pasando nada no es una película o una serie que está todo el rato pasando cosas y provocar emociones ni siquiera ya la risa sino el llanto o hacer emocionarse a una persona que te caiga en las lágrimas leyendo un libro me parece dificilísimo a mí no me pasa desde luego no sé si a ti a lo mejor la parte emocional es más fácil que la risa pero quien lo consiga me parece que tiene el futuro ganado en la literatura no tienes razón es que me pasa tanto con la emoción como con por eso yo eso que te digo yo leo mucho ensayo y después leo cosas que como te digo que me llevan a un mundo imaginario que me inspiran mira hace poco he empezado un libro que vamos es que es un auténtico clásico pero yo lo he empezado hace muy poco que es La sombra del viento de Zafón lo empecé porque justo una amiga me descubrió el sitio donde Zafón empezó a escribir ese libro que es un hotel en Barcelona bueno ahora es un hotel antes era una agencia de publicidad yo no sé si lo sabías yo no lo sabía pero Zafón era director creativo de la agencia Y entonces pues bueno ahí empezó a escribirlo y entonces empecé hace poco y la capacidad que tiene Zafón para llevarte a ese mundo imaginario ese mundo suyo esa Barcelona de los años 50 a mí eso es lo que me llega más en un libro pero es verdad que yo reírme o emocionarme con un libro me cuesta muchísimo y por eso lo he querido destacar porque el otro día justo me vi a mí mismo riéndome carcajadas y pensé creo que es la primera vez que me río así con un libro Enric ¿a qué escritor te llevarías a uno de tus podcasts y todavía no lo has llevado por el motivo que sea? Bueno pues mira justo te lo acabo de decir pues a Zafón aunque evidentemente ya no pueda porque ya nos dejó pero me encantaría me encantaría o sea Elvira Lindo por ejemplo tuve la suerte de tenerla no solo el otro día en Fanático sino que ya la tuve en Vidas Contadas y me encantó la conversación con ella y hablamos mucho del libro de Nueva York de su experiencia y me encantaría hablar con con Zafón sobre sobre por qué por qué se inspiró en Barcelona porque es una ciudad de la que yo estaba enamorado también por qué se inspiró en Barcelona para escribir su gran novela que además es trilogía por qué o sea que qué le dio qué le dio Barcelona porque luego el tío se fue a vivir a Los Ángeles o sea que después dices hostia no era el típico que dices no es que es un tío que es un enamorado de Barcelona y vive en Barcelona él se fue a Los Ángeles y pasó ahí su última época entonces ¿por qué Barcelona le inspiró tanto? me gustaría saber eso ¿y qué es lo que buscas cuando entras a una librería? no para dices que eres una persona a la que le gusta tocar los libros y sentirte entre ellos para elegir tu siguiente lectura cuando entras a una librería y no vas buscando ningún título en concreto ¿dónde vas primero? ¿qué es lo primero que buscas? ¿cuál es el género? ¿vas a los ensayos de empresa o prefieres las novelas o cuál es el primer estante que miras? pues es curioso porque efectivamente o sea mucha gente a lo mejor pensaría por mi forma de escribir digo a lo mejor alguien que me lea la newsletter o haya leído mi libro diría pues seguro que va a novela o tal pues no sé por qué pero la sangre me tira a irme siempre a ensayos de empresa siempre me voy a libros con los que pueda aprender algo me gusta mucho también creo que es una de las cosas como que hemos venido a hacer en la vida que es aprender o sea me encanta aprender cosas nuevas entonces siempre instintivamente me voy a libros donde que me llamen la atención porque me despierten algo de aprendizaje de tal y luego después ya es como que cuando me voy relajando es como que ya puedo ir como a cosas más tipo novelas y tal y ahí ya pero nunca me voy directamente a la novela no soy un gran lector de novelas me gusta mucho leer para aprender pero después de repente pues hombre me empiezo la sombra del viento y evidentemente pues lo flipo y me encanta pero es verdad que cuando entro a una librería instintivamente me acabo yendo siempre hacia la parte de marketing tengo yo varios títulos de marketing de ensayos de marketing en mi biblioteca y me da la impresión no sé tú que seguro que bueno seguro no cien por cien eres más lector de este género o subgénero que yo no sé si te da la impresión de que hay mucho humo alrededor de ciertos títulos no quiero mencionar ninguno porque tampoco es plan de bueno no voy a ni te voy a poner en el compromiso ni me voy a poner yo en en el compromiso pero tengo algún título en la biblioteca libros muy famosos muy famosos que han vendido millones que en realidad no dicen absolutamente nada que no esté en un post de un blog en internet sobre cómo crear un plan de marketing o cómo redactar para un tipo de público o cómo trabajar el SEO entonces me da la impresión de que hay mucho humo en ese sentido y cómo detectas tú es mi pregunta cómo detectas tú el el ensayo que de verdad tiene valor y que del que puedes extraer cosas y un aprendizaje importante que no está en la red ni en ningún sitio bueno a ver es indetectable a la hora de comprarlo pero hay como muchas cosas interesantes en tu pregunta lo primero si hay mucho humo muchísimo humo pero también es verdad que hay que ver el contexto en el que se escribió ese libro quiero decir si un libro que es un superventas no sé a cuál te refieres pero imagínate un libro que se escribió hace 10 años y que es un superventas y que todo el mundo habla de ese libro o tal claro ¿qué pasa? que ese libro se escribió cuando a lo mejor no existía Instagram luego todo el mundo que lo ha leído ha hecho sus resúmenes sus posts sus tal sus reels su no sé qué y ya lo has visto mil veces cuando lo lees dices esto ya me lo sé claro te lo sabes pero cuando se escribió no estaba en ningún lugar entonces es un poco injusto para el libro yo sí me voy a meter en el compromiso por ejemplo padre rico padre pobre mítico libro todo el mundo porque si quieres ser millonario yo sinceramente ya no estoy en esa fase pero en mi momento pues hostia este libro es la hostia y tal claro ahora está tan sobado está tan hablado cualquier TikTok cualquier post de Instagram cualquier tal te habla de este libro te dice las recomendaciones lo ves ves vídeos de YouTube que te lo explica claro si ahora te lo lees es una mierda porque dices coño ya me lo sé todo pero claro en el momento en que se escribió entonces también creo que hay que poner un poco en contexto de cuándo se escribió ese libro y cuánta gente por cuántas manos ha pasado ese libro y luego hay una reflexión que el otro día me hizo Nacho con el que hago el podcast no tiene nombre que me pareció también muy interesante que me dijo yo ya no me compro un libro para que me guste entero sino que me compro un libro y con extraer una idea buena de ese libro ya lo doy por bueno y me pareció interesante también o sea al final tenemos como la concepción de me compro un libro y tiene que gustarme todo el libro y al final va un poco hilado a lo que contabas de Juan Sotoibars que al final leer hay mucha redundancia hay mucha reflexión hay mucho tal con que saques dos ideas buenas de ese libro que te inspiran a ti para algo o te hagan mejorar en algo yo creo que el libro ya está amortizado no tiene que gustarte el libro de pe a pa si tienes esa suerte mucho mejor pero con sacar dos ideas buenas de un libro yo lo firmo a mí me gusta mucho uno que es El arte de empezar lo tengo lo has leído lo tengo no lo he leído no lo he leído a mí es uno de los libros que me gustó mucho y el que el que mencionaba antes que bueno lo voy a decir hay uno que es muy famoso que se llama MBA Personal sí bueno pues no pude pasar de las primeras 20 páginas cuando me di cuenta de que estaba leyendo y MBA Personal no es precisamente antiguo vamos a ver de cuándo es pero hombre sí yo creo que es antiguo es bastante antiguo vamos a ver yo creo que sí sé perfectamente el libro que es y creo que es bastante antiguo antiguo entiéndeme antiguo antes de vamos a ver si encuentro esto es Amazon está escrito por Josh Kaufman que no creo que esté escuchando el podcast espero que no se moleste 2011 pone aquí en Amazon bueno vuela sí claro en la época en la que estamos 11 años es mucho tiempo claro imagínate no había Instagram no había tal claro luego habrán compartido luego salieron estos que montaron lo del MBA este Power no sé qué es decir al final ahora tenemos mucha más información y mucho más accesible pero en ese momento si hace 11 años tú cogías ese libro pues a lo mejor si te hubiera ayudado ¿sabes? entonces también me gusta ponerlo un poco en contexto ¿no? ahora si escribes este libro mañana pues hombre eres un ladrón porque vamos eres un timador pero hace 11 años pues probablemente era un libro que le sirvió que le sirvió a mucha gente quiero pensar bueno pues habrá que darle una relectura ya me has mandado deberes Enric pues hemos llegado al final del podcast muchas gracias por haber aceptado la invitación de leer para contarlo la verdad que ha sido para mí un honor que hayas aceptado la invitación y que hayas compartido este rato con nosotros y nada lo dicho con muchísimas gracias pendientes de lo que vas a lanzar en enero te seguimos en todos los podcast que estás haciendo la verdad que alegras las mañanas de trabajo de mucha gente por lo menos las 3 o 4 horitas que puedes ocupar a lo largo de la semana a ver si puedes ocupar alguna más porque ya son 40 horas semanales de trabajo de eso va Alberto lo de enero de eso va lo de enero ya no digo nada más ya no digo nada más un servicio de streaming 40 horas 40 no pero más de las de ahora sí ah vale bueno pues estamos pendientes de ese asunto vale Enric muchísimas gracias vale gracias Alberto por invitarme un placer de verdad un abrazo muchas gracias 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 a todos Gracias. Gracias.